Cumplirán años el próximo 7 de octubre nuestro locutor comercial, Martín Karam, un amigo, Carlito Farizano, José María Balbuena Benítez, el señor Raúl Peruchena y seguramente festejarán aniversario de casados Gringa Bianchi y Guillermo Valenzuela. Como todas las semanas visitamos el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Ya, ya, lunes y martes empiezan cursos para aprovechar. Este lunes, este lunes 5 de octubre, estamos arrancando el curso de técnicas de masaje spa. Un curso muy cortito, perdón, y que incluye qué? Incluye técnicas de masaje con piedras calientes, con cañas de bambú y con pindas. Son todas técnicas milenarias que en realidad tienen muy buen resultado y es lo que se usa en los grandes spa del mundo. Este lunes entonces 5 de octubre, un mes de duración. Sí, exactamente. Este lunes 5 de octubre a partir de las 14 horas están todos invitados como para aprender estas magníficas técnicas milenarias. No es lo único que se inicia esta semana. No, no, no. También tenemos el curso de maquillaje social que es de 4 meses de duración y empieza el día martes 6 de octubre a las 14 horas. 4 meses significa que va a finalizar en el mes de enero. Sí, exactamente. Entonces lo que en realidad estamos haciendo, nosotros no cortamos, seguimos trabajando. Entonces seguimos dictando cursos, hay cursos que más adelante vamos a decir en noviembre que se inician. Nosotros no paramos, seguimos inscribiendo y esto es realmente algo único en todas las escuelas que en esta altura del año seguimos incorporando personas para los cursos. ¿Quién desea algo de estética corporal? ¿Ofreces algo? ¿Tenés algo en stock? Diríamos. Sí, el curso de estética corporal empieza el día 15 de octubre a partir de las 9.30 horas. Cae día jueves. Entonces es un curso de 9 meses de duración con uso de aparatología, con distintas técnicas como para que puedan embellecer el cuerpo de las personas. Y lo que siempre decimos, rápida salida laboral. Exactamente. Tengo la gran satisfacción que la mayoría de las personas que salieron acá del centro de estudios están trabajando exitosamente. Gracias Jenny por acompañarnos en este programa aniversario. Muchísimas gracias a vos y un honor estar compartiendo este espacio con vos. Gracias.